Ahora contigo cantamos con todo el corazón, aleluya, gloria a Dios Señor, estás contigo en su pensión Mi mejor amigo, quizás verán con mí En el momento triste, mi confianza está contigo Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor Necesito tu amor, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu poder Señor, necesito tu amor Para vencer todas las cosas, necesitamos la presencia de nuestro Dios Digno de ser alabado, digno de ser glorificado Señor Oh Santo, nuestra alabanza sea para ti Señor Es un placer Señor, estar contigo En el momento triste, mi confianza está contigo En el momento triste, mi confianza está contigo Están contigo, para poder vencer Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor Necesito tu poder Señor, necesito tu amor Necesito tu poder Señor, necesito tu amor ¡Gloria a Dios! 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 Aplausa al Señor con todo su corazón, apláudele bien fuerte, cantamos, aleluya. Se como en el agán cristalal, aleluya. Qué linda es confiar solamente en Él, en Él encontramos todos. Cante conmigo. Foco a dulce, espiar en Cristo, y cumplir su voluntad, siempre en ti confiar yo quiero. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. Y en tu ser, la seré fiel de su Cristo. La gran dulce se te ha exitó Y cumplir tu voluntad Y recuperar en su mensaje Sus repeticiones Sus repeticiones Sus repeticiones Su repeticiones Y ya tu amor Sub rotates a ti Siempre en ti confiar Yo quiero Mi precioso sal La última vez solo cantando Jesús 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 Y a todos robar de mí Siempre en ti confiar Yo quiero Mi precioso Su salvador Gloria a Dios Que lindo es confiar solamente en Él En Él encontramos todos hermanos Amén En esta tarde Se ponen de pie Pónganse de pie Vamos a cantar Otra hermosa alabanza En esta preciosa hora de la tarde Porque apenas estamos empezando No creo que hayas cosas Porque yo voy a ir En esta tarde Alguien dice a mí Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has Y por todo lo que haces Por todo lo que Y por todo lo que harás Y por todo lo En cumbia cantamos Que tú neca Ya fuerte aplauso Él Y cantamos Acompáñame con tus palmas Y juntos le decimos al Señor Gracias porque tú has sido bueno Que las palabras No me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador 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 Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Gracias Señor por esta hermosa bendición Gracias amado mío Sin pagarte no podemos Solo podemos decirte gracias Señor Porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros Señor Gracias Y las palabras de mi alcaldía Para decirte lo que siento Y las palabras no me alcanzan Para decirte lo que haces Y las palabras no me alcanzan Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que haces Yo te agradezco Señor Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Gloria a Dios Dios Santo es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Nos dijeron que vamos a cantar cuatro alabanza Y cantar una última alabanza En esta preciosa hora de la tarde Una hermosa alabanza bien conocida Así que Y cantar en esta preciosa hora de la tarde En adoración cantamos una hermosa alabanza Muy hermosa una alabanza Que carcoz jabarachí Esta alabanza creo en ti Jesús Lo que harás en mí Cantamos Y dice así Él ha sido tan bueno Él cumple con sus promesas Él promete algo Y Él lo cumple Si no sabes, cante conmigo Hoy quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo libre este lugar de tu presencia No sé por tu poder Te creo en ti lo que es tú O lo que harás feliz Te creo en ti, oh Jesús Lo que harás feliz Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso, hijo de Dios Cada día necesitamos más de ti Hoy quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llena este lugar de tu presencia Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia No sé por tu presencia No sé por tu presencia No sé por tu presencia Recibe el Señor Recibe el Señor nuestro alabanza El fruto de nuestro labio Te amamos Señor Te amamos Señor Le da fuerte aplauso al Señor Y muchas gracias Y en la noche seguiremos cantando ¡Gracias! HENUS